Estamos en la comunidad de Nueva York Chiquito, donde estamos viendo donde se está preparando ya este solar, este terreno para la construcción de la cancha, que al principio estos terrenos se crearon para los mismos. En un momento determinado, viendo la dificultad que se había planteado de la construcción de la funeraria y de que se rechazó la construcción de la misma, de que se rechazó la construcción de la misma en ese torre de las flores, pues se tenía previsto como opción construirla aquí en este lugar. Algunas informaciones, algunas fuentes que nos han dado, nos han dicho que parte de las personas de aquí lo que quieren es una cancha y una una funeraria, además de que este no es el lugar adecuado para una funeraria, ya que debe de estar centro del pueblo, puede estar un poquito más retirado, etcétera, etcétera. O sea, este no era el lugar adecuado para la construcción de la funeraria, pero ya estamos observando que se están haciendo los trabajos correspondientes para la construcción de la cancha. Entonces, Nueva York Chiquito, parte de atrás, repetimos, en principio se había hecho la construcción de té solar para la construcción de la cancha. Ya ustedes saben que Acapulco tiene su cancha, todo el hospital ya tiene la suya, entonces esta aquí, Nueva York Chiquito, va a servir para los sectores de Luperón, que es aquel que está allá, también va a servir para el sector Buenos Aires y por ende también aquí Nueva York Chiquito. Así que, seguiremos en nuestro seguimiento a este trabajo de la construcción de la cancha del sector de Nueva York Chiquito.